Lente Regional, noticias y opinión. Efectivamente, la Administración Municipal se generó un acuerdo municipal, el 20-21-003, el cual generaba unos beneficios transitorios a todos los ciudadanos que tenían sus vehículos inmovilizados en el parqueadero de Bruselas. Este beneficio va hasta el 31 de diciembre para los vehículos que fueron inmovilizados en el año 2020 y fue hasta el 31 de agosto para los vehículos que fueron inmovilizados en fechas anteriores al 2020. Una vez surtamos este evento y los ciudadanos no reclamen las motocicletas, pues vamos a iniciar todos los procesos legales con base a la ley 1710 para iniciar el proceso de chatarrización de los vehículos que hoy se encuentran inmovilizados en el parqueadero y que definitivamente ya no van a ser retirados. Y pues en ese orden de día se hace necesario iniciar todo un proceso administrativo que nos permita chatarrizar o llevar a feliz término estas motocicletas. ¿Cuántos vehículos serían objeto de chatarrización? A ver, nosotros en este momento tenemos alrededor de 1.600 vehículos en el parqueadero de Bruselas y pues estos vehículos serían los que serían objeto de inmovilización. ¿No se ha visto el interés por parte de los propietarios en hilos a reclamar? A ver, hemos dado el año anterior, dimos un beneficio, este año se entregó otro gracias al Consejo Municipal, pero son muy pocos los ciudadanos que se han acercado a retirar los vehículos. Entonces eso nos da a entrever la falta de pronto interés de algunos propietarios de retirar sus vehículos y pues ya nos vemos obligados en tomar la decisión de iniciar un proceso de desintegración los vehículos que lleven más de un año inmovilizados en el parqueadero de Bruselas, tal y como dice la norma. ¿Esto se estaría haciendo a comienzos del próximo año? Aspiramos de que lo adelantemos a principios del próximo año. Gobernador Gutiérrez, Secretario de Transporte y Movilidad de Florencia, gracias por atendernos en el ente regional. Son cerca de 1.600 vehículos que serían objeto de chatarrización por parte de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Florencia. El proceso se adelantaría a comienzos del próximo año. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinion. Porque sabemos la importancia del productor caqueteño, por eso le apostamos a comercializar sus productos. Y ya que tenemos esa bendición del almacén del primo de que ellos compran los productos, estamos vendiéndole casi toda la producción a ellos, porque primero que todo pagan de contado, y según todo, es una paga justa. Tenemos el apoyo por parte de supermercados del primo, y nos están apoyando prácticamente en la comercialización del producto, nos lo están comprando. Alimentos La Bufalera es un emprendimiento caqueteño ubicado en Puerto Rico, Caquetá, gracias a la alianza comercial que hemos desarrollado con Frutas y Verduras del Primo, y a temano le estamos dando las gracias por el apoyo a los emprendimientos caqueteños. Usted también puede apoyar comprando sus productos en cualquiera de nuestros puntos. Porque Caqueteño compra Caqueteño. Supermercados El Primo.